El cambio en el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco es positivo y se trata de una medida para continuar con la labor de brindarle a los tabasqueños mayor seguridad. Con este cambio se puede seguir mejorando este rubro, indicó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Beatriz Muján Pérez. La también coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso local indicó que espera que con este cambio se continúe trabajando en las metas para garantizar la seguridad a los tabasqueños. En cuanto a la evaluación de las estrategias y los plazos para cumplirlas, apuntó que le corresponde al gobierno de Tabasco realizarlas. Bueno, consideramos que hay que continuar con la labor de brindarle a los tabasqueños seguridad y deseamos que con este cambio se sigan cumpliendo con este objetivo y que podamos seguir mejorando. Me parece que el plan ya está diseñado desde un inicio, bueno ha sido enfático el señor gobernador en eso, entonces lo que nosotros desearíamos es que se sigan cumpliendo las metas y que veamos un panorama de mayor seguridad en el Estado. Pues nosotros desearle que le pongan mucha dedicación y mucho empeño, que es un tema sensible e indispensable en el Estado. Pues recordemos que tanto seguridad pública como educación y salud fueron los rubros que tuvieron mayor aumento en el presupuesto y yo creo que como legisladores vemos bien que se haya tomado esta decisión, ya que son los tres factores más importantes dentro del desarrollo de nuestro Estado. Millán Pérez aseveró que con el incremento en el presupuesto 2020 en materia de seguridad, salud y educación, se busca dar prioridad a las áreas de desarrollo más importantes en el Estado. Con imágenes de Raúl Espinosa para Noticias TVT, Flor García.